Amigazos, un número puede ser x, y, z, cualquier letra, el doble de un número, 2 multiplicado por x, el triple de un número, 3 multiplicado por x, la mitad de un número, x sobre 2, el cuadrado de un número, x elevado al exponente 2, la suma de dos números, x más y, la diferencia de dos números, x menos y, el producto de dos números, x multiplicado por y, finalmente, el cociente de dos números, x sobre y, y eso es todo, hasta la próxima.